Los concentrados se han manifestado en la Plaza de España, mostrando así su repulsa por el atentado de la banda terrorista ETA, que esta mañana ha costado la vida de un agente del Cuerpo Nacional de Policía en la localidad vizcaína de Arrigo Riaga. Entre los presentes estaban el alcalde, Francisco Jodar, portavoces de los tres grupos políticos, PSOE, Partido Popular e Izquierda Unida, Coordinador General de Izquierda Unida en la región de Murcia, José Antonio Pujante, concejales y funcionarios del consistorio lorquino, así como una amplia representación del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil, entre ellos el comisario Francisco de Paula y el capitán de la Benemérita en Lorca, José Serrano. El alcalde, en un comunicado hecho público, anima a los lorquinos a estar más unidos que nunca ante la lacra criminal de esta gentuza, que tiene que ser derrotada con el arma más valiosa y contundente con que cuenta la democracia, como es, dice el alcalde, la aplicación con todas sus consecuencias y en todos sus extremos del Estado de Derecho. Al final de la concentración, el alcalde, Francisco Jodar, hacía unas declaraciones a los medios de comunicación. Aparte del sentimiento de dolor, de repulsa y de indignación, también quiero manifestar un sentimiento de honda preocupación, de preocupación de comprobar que el terrorismo aún no está vencido y que tenemos que seguir luchando. Por lo tanto, unir nuestro dolor al de la familia, de los familiares, amigos y compañeros del Cuerpo Nacional de Policía de Eduardo Pueyes, unir nuestro dolor, nuestra indignación, nuestro sentimiento de impotencia ante estas cuestiones y queremos, desde luego, reclamar que se siga con la máxima contundencia en la lucha contra la banda terrorista y en la convicción profunda de que serán vencidos, de que al final prevalecerá el orden, la ley, el Estado de Derecho y que el fin último de los terroristas no es otro que estar en la cárcel. Por su parte, la agrupación socialista Lorquina también ha manifestado su condena y repulsa por el atentado perpetrado esta mañana en el municipio vizcaíno. Desde el PSOE desean transmitir a los familiares, amigos y compañeros del fallecido toda su solidaridad, cariño y afecto en estos momentos de inmenso dolor. ETA, dice el PSOE, tiene que saber que jamás conseguirá sus objetivos y que los demócratas no nos vamos a rendir hasta que consigamos su total desaparición.